Sí, con mucho entrenamiento, mucha práctica, agregando horas, agregando días para que llegue el 5 de noviembre y que todos los que puedan venir y nos acompañen disfruten de un nuevo Galaxy Show que este año se llama Circus. Así que como se imaginarán, vamos a elaborar un circo en la apertura y después diferentes coreografías. Muy bien. Más o menos en qué van a consistir esas coreografías. Bueno, esta temática de circo que me estás mencionando, me decías también trajes nuevos, me imagino que las chicas se están esperando para poder justamente vestirse y maquillarse y toda esa cuestión. Sí, está el tema de preparativos de parte de la subcomisión y los papás que estamos con todo lo que es escenografía, toda la decoración del salón, los trajes, bordados, maquillajes, peinado, ultimando detalles y bueno. Y yo los invito a que vengan a espiar un poquito porque la verdad que si bien va a ser un circo, pero le vamos a dar como algunas sorpresitas y un poquito de mucho color, mucha diversión y los diferentes grupos van a representar como algo distinto. Así que bueno, esperemos que les guste. Como siempre va a haber servicio de buffet. Es acá en el Salón del Etual, que es un salón muy amplio, muy lindo, donde tiene dos pisos como para poder ver bien. La parte de afuera va a estar también disponible para descansar un poquito. Va a haber un intervalo y después se sigue con toda la segunda parte, con diferentes coreografías, cerrando con la sorpresa de nosotros este año, que es que cumplimos 10 años dentro de esta institución del Club Central, al cual le estoy muy agradecida porque, bueno, hay que perdurar mucho tiempo como profe, ir creciendo también porque los patinadores fueron aumentando siempre. Empezamos en aquella época con 17 alumnos, hoy somos 120 y la verdad que estoy muy orgullosa de ser la profesora de este club, de que me sigan, de que me acompañen. Como te digo, se cumplen 10 años y los queremos festejar. Y lo bueno es saber que tenemos acá patinadores que hace 10 años que vienen. Así que, bueno, ese festejo lo vamos a sumar a lo que es el festival. Lo vamos a festejar, invitamos a la directiva para que venga y vea el show del club, de nuestro club, y invitamos a todos los que quieran venir porque, que como siempre digo, también es un espectáculo para toda la ciudad. Carla, vamos a acompañar esta nota con algunas imágenes que hicimos en uno de los ensayos, que me imagino que son los últimos de cara al festival. ¿Cómo se hace para estar a cargo de, me decías, más de 100 chicos? Y, bueno, un trabajo muy grande el que estás haciendo vos y todo tu equipo de trabajo. Y un poco es, ellos están acostumbrados a la forma mía de trabajar, a mantener un orden y organizarnos. No es fácil, pero yo creo que siempre se puede, más allá de que son chicos y, bueno, por ahí no quedan quietos, pero el hecho de juntarlos ese día que vos viniste a filmar un poquito y estaban la mayoría, estaban casi todos, es porque justamente en algún momento se tienen que encontrar, porque ellos trabajan en diferentes horarios. y, bueno, conocerse, porque si bien son del mismo club, a veces al trabajar en diferente horario no se conocen. Y, bueno, y hacer un ensayito donde todos sepan cómo salir, cómo entrar, cómo pararse, y, bueno, ver al compañero que no sabían que venía patín, hace también del deporte, una convivencia, un grupo. Así que, bueno, ese día estábamos todos, pero cuando están todos yo creo que hasta se portan mejor. Claro. Y sobre todo es importante el trabajo en grupo, porque veo que hay muchos trabajos y pasos y demás que requieren de mucha coordinación, de estar sincronizados, y, bueno, me imagino que se trabaja mucho eso. Sí, mucha sincronización, mucho orden. El orden es todo. Y, bueno, y los equipos desde chiquititos hasta grandes van llevando ese orden y cuando van creciendo van logrando cada vez más ser prolijos. Por ahí, el que por ahí tiene más idea y presta atención, porque yo siempre digo, no sigan solamente de ver a su hija, a su nena. Vean el dibujo que se hace en la pista de la coreografía en sí y están todas bien paraditas. Se pueden caer, es un deporte que te podés caer, es normal. Es como, no sé, no hacer el gol en fútbol. Te puede pasar, pero ellas también están preparadas para eso. Me levanto y sigo. Y todo eso es un aprendizaje que tienen cada clase, el día a día. Carla, entonces recordanos, esto va a ser el 5 de noviembre, acá en Letual. 5 de noviembre, es domingo, vamos a empezar horario porque no queremos que se haga muy largo, que termine muy tarde. Acá en Letual va a haber servicio de buffet y creo que van a vender, me parece que sí, estoy diciendo creo, pero es así, entradas anticipadas porque van a estar las sillas enumeradas. Sí, bien.